antes de comenzar el vídeo les pasaré la nueva tienda de lion shop de recargas a mitad de precio de cps esta nueva tienda trabaja directamente con activision y todas sus recargas serán completadas en un máximo de 24 horas también cabe mencionar que es totalmente segura y libre de baneos los precios de la tienda principales los verán a continuación con los métodos de pago como paypal vaina celeste y muchos más para todos los países en latinoamérica y bueno les dejaré el link en descripción así que carga tus cps a mitad de precio con lion shop qué tal amigos yo soy el chaca bienvenidos a mi canal una vez más ya estoy de vuelta en el canal así es aquí estamos echándole ganitas aquí estamos en mi canal hace youtube nada más que sabrosura que preciosidad nada más comentarles amigos que estamos de vuelta vamos a subir vídeos de calo dutti mobile también de warzone mobile aunque no valga pilingue el warzone mobile vamos a darle con todo aquí estamos de vuelta ya me tomé unas vacaciones de tres meses citos así que ya hace falta que suba videitos pero bueno amigos este también mencionarles que tengo la tienda de cps que está demasiado barato consigan sus cps más baratos más económicos solamente aquí en este canal en la tienda de lion shop que es mi tienda es toda mía absolutamente yo soy el dueño pero bueno luego se los cuento este todo el pedo acerca de la tienda así que bueno amigos pues ya volví vamos a darle con todo a los videitos para que se vengan va a estar chido el canal tengo miedo ahora sí nos vamos a dedicar a subir vídeos de calidad contenido de calidad mis panillas ya se las saben solamente con el chaquita también vamos a pasar el warzone que ya lo estuve jugando por ahí tengo mi iphone 12 pero que se juega bastante chido así que vamos a pasar vídeos vamos a pasar cosas interesantes para que vuelvan ya saben que tengo la tienda de lion shop de cps y pues bueno amigos yo me despido mañana subo un videito acerca de los videojuegazos que tenemos en el canal y pues bueno me despido hasta la vista llegó el chaquita para quedarse otra vez nos vemos adiós